Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo LTE en vivo y hasta ahora nos acompaña el diputado Matías Walker, en la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Alejandra. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted también por acompañarnos, con quienes vamos a conversar sobre los temas que ha marcado la agenda esta semana. Los dejamos también invitados a que sigan esta transmisión, no solamente por nuestro sitio web, sino también por nuestras redes sociales y además puedan enviarnos sus preguntas y comentarios para que podamos comentarlas en pantalla. Diputado, una semana marcada, ¿cierto?, por la votación de la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados. Usted fue una de las personas que rechazó el líbelo. ¿Cómo han sido los días posteriores a este martes, a esta jornada maratónica que hubo el martes? Muy intenso, Alejandra, pero yo estoy muy tranquilo con mi votación porque lo que yo he entregado han sido argumentos. Y lo que he echado de menos a todos los que han criticado mi votación es precisamente que me entreguen argumentos. Argumentos también jurídicos, porque muchos se han dicho que esta era una votación política. Pero eso no fue lo que dijimos cuando acusaron a Carmen Castillo, por ejemplo, del gobierno anterior, o a Javier Ablanco, o a Yana Proboste, o a Luis Bates, o a Alejandro Foxley, yendo más atrás. Ahora, nosotros siempre dijimos, citando a los constitucionalistas, que este es un juicio jurídico-político, porque es una Cámara política la que resuelve, en este caso, la admisibilidad jurídica de una acusación para que después el Senado, como jurado, pueda destituir o no a un ministro de Estado. Pero también la Cámara, en este caso, se transforma en un órgano jurisdiccional. Y eso lo explicó bien el abogado Francisco Cox, que es un abogado que además ha litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que respetarse el debido proceso. ¿Qué significa esto? Que tiene que acreditarse por parte de los acusadores que ha habido una infracción legal de tal gravedad o a la Constitución que amerite la destitución y la inhabilitación por cinco años de un ministro de Estado para ejercer cargos públicos, que es una pena exasoria. Tan jurídico es este juicio político, que desde el momento de la interposición de la acusación, la ministra acusada no puede salir del país, queda con orden de arraigo. Y la pena que aplica el Congreso es una pena exasoria de inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos. De ahí que tiene que acreditarse que haya una infracción legal directa por hechos imputables a la ministra. Acá no estábamos evaluando la gestión de la ministra de Educación, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Yo creo que la ministra de Educación lo ha hecho mal. Yo creo que ha sido una ministra muy confrontacional, que lejos de convocar al diálogo a todos los sectores, a todos los expertos, a los estudiantes, a los parlamentarios, lo que ha hecho es generar siempre como una pelea entre los apoderados por una parte y los parlamentarios, ha extremado los argumentos. Yo tenía una duda, Alejandra, si había una infracción legal concreta respecto a la utilización de la base de correo electrónico por parte de la ministra para promover el proyecto de admisión justa, que yo voté en contra, porque además yo sostengo que las diferencias se resuelven en el Congreso mediante las votaciones de los proyectos de ley. Yo había enviado un oficio a la Contraloría, precisamente por la utilización de esos correos. Curiosamente muchos diputados que después me reclamaron por mi actuación no quisieron firmar ese oficio. Pero yo envío un oficio para que la Contraloría se pronunciara, si era legal o no. ¿Qué hizo la Contraloría? Le pidió al Consejo de la Transparencia que resolviera si había alguna ilegalidad. ¿Y qué dijo el Consejo de la Transparencia? En una votación dividida, muy polémica, con el voto diremente del presidente del Consejo de la Transparencia, determinaron que no había una infracción legal. Porque de acuerdo a la Ley de Base de Datos Personales, y ese es un tema que desarrolló bien la defensa de la ministra, tú puedes utilizar esa base de datos personales sin la utilización, en este caso de los apoderados, cuando se trata de un organismo público que tiene que informar temas dentro del ámbito de su competencia. Y la competencia del Ministerio de Educación es muy amplia. Entonces yo no estoy de acuerdo con el contenido del correo. Yo creo que hubo un abuso de un derecho que le da la ley de la ministra de utilizar esa base de correo electrónico que entregaron los apoderados voluntariamente cuando postularon a sus hijos al sistema de admisión escolar, pero que esa información que yo no comparto está dentro del ámbito de las competencias del Ministerio. Si la ministra dice, mire, ¿sabe qué? Estamos promoviendo un proyecto de ley para que las entrevistas no solamente sean en el proceso de postulación, sino también en el proceso de admisión. Porque recordemos que después del proceso de admisión, los apoderados solo pueden tener entrevistas después de matricular a sus hijos. Entonces, perdón, era un tema absolutamente debatible desde el punto de vista político, legislativo, pero desde el punto de vista jurídico estrictamente tal, los acusadores no pudieron acreditar que había una infracción legal. Diputado, usted mantuvo su voto en suspenso hasta el momento de la votación. ¿Por qué? Porque uno actúa con facultad. Y uno tiene que cumplir las normas del debido proceso. Y eso significa leer las 90 páginas de la acusación. Yo no solamente la ley, la estudié. Estudiar las 150 páginas de la acusación y escuchar el debate. Si va el abogado de la ministra... ¿El debate fue determinante para usted para tomar la decisión también? Fue muy determinante. Porque yo tenía dudas en dos capítulos. El primer capítulo, que es respecto a lo que dijo la ministra en Twitter, a través de redes sociales, donde yo creo que ella omitió parte de la información. Y es que en el proceso de postulación, antes del proceso de admisión, sí los padres pueden pedir entrevistas en los colegios. Pero generar el precedente de destituir a ministros por omitir parcialmente información en redes sociales, yo creo que es muy complicado. Lo mismo que generar el precedente de destituir a un ministro mediante el instrumento de la acusación constitucional por falta de ejecución presupuestaria. Porque ahí tendríamos que destituir también a los ministros de Obras Públicas. en los últimos dos ejercicios presupuestarios del gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo estoy muy tranquilo. Y efectivamente, yo creo que la defensa de Francisco Cox desarrolló bien ese punto. Que el tema de la ley de bases de datos personales, Alejandra, no había una infracción legal, toda vez que la ministra, nos guste o no, había informado algo, desde su punto de vista, en algo que era parte de la esfera de competencia de un organismo público que ella representaba, que era el Ministerio de Educación. En el año 2013, su hermano, que en ese entonces era el senador, Patricio Walker, también votó en contra de la acusación constitucional que en ese momento se le hizo al exministro de Educación, Harold Bayer. ¿Ve alguna similitud también respecto a los argumentos que él planteó en ese entonces, o al razonamiento que a él lo llevaron a rechazar el nivelo? Sí, yo creo que hay ciertos temas en común. Patricio, igual que yo, he ahogado, y él dijo que esto era sin calculadora en ese momento. Que independientemente de los costos políticos, de las incomprensiones, él tenía que actuar en conciencia y que no podía cometer una injusticia. Y él entregó argumentos jurídicos. Yo también he entregado argumentos jurídicos. Y yo reclamo de quienes rechazan mi actuación, que están en todo el derecho de hacerlo, que me entreguen también argumentos jurídicos. ¿Por qué yo obré mal? ¿Por qué no están de acuerdo con mi decisión? ¿Por qué la ministra, en este caso, infringió la ley de base de datos personales? Por ejemplo, hablemos de ese argumento. Eso es lo único que yo pido. Usted mismo lo menciona. ¿Hay costos políticos cuando uno toma una decisión? ¿Lo ha habido para usted? A ver, yo diría que ha habido que dan muchas explicaciones a los militantes de mi partido, a profesores, a gente del mundo de la educación, asistentes de la educación. Pero yo creo que la gente que nos está mirando a través de la tercera TV, la gente en la calle, la gente dice, oye, ojo, o sea, podemos tener diferencias. Pero no caigamos en lo que ha caído Perú, Brasil, Ecuador estos días. Cuidemos las instituciones democráticas. La acusación constitucional no es para derrocar a un ministro que nos cae mal, o en el que no estamos de acuerdo, o con el que discrepamos de los proyectos de ley que ha presentado el Congreso. Porque para eso están las votaciones. Insisto, yo voté en contra del proyecto de admisión justa. ¿Por qué voté en contra del proyecto de admisión justa? Porque yo prefiero la ley de inclusión, que aprobamos el gobierno de la presidenta Bachelet. Me tocó liderar esa aprobación como jefe de la democracia cristiana. Pues yo creo que sean los padres los que elijan el colegio de los hijos, y no los colegios los que los discriminen por la condición socioeconómica de los padres, o por si los padres están casados por la iglesia, como pasaba con algunos colegios. Entonces, yo creo que todas las diferencias tenemos que canalizarlas a través de las votaciones de los proyectos de ley. Y la acusación constitucional, reservarla para casos extremos. Cuando ha habido infracción de hechos graves, infracción de ley por hechos graves, eso es lo que nosotros sostuvimos, es lo que se llama el principio, Alejandra, de proporcionalidad. Eso es lo que nosotros invocamos en todas las acusaciones constitucionales que afectaban a nuestros ministros, de los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación. Y las reglas del debido proceso, las reglas que nos da la constitución, tenemos que ser consistentes en saberlas aplicar a los amigos y también a los adversarios. Porque en eso consiste el Estado de Derecho. Pero eso está claro entre los miembros de la oposición, porque muchos defendían también que esto podía ser una acusación política. Parece que no hay ahí un consenso respecto a cuál es el uso que se le tiene que dar a una acusación constitucional. Es que hay una inconsistencia. Ese es el problema, Alejandra. Porque si cuando acusaron a los nuestros, nosotros hubiéramos dicho, ah, tienen razón, esto es una acusación política. Entonces, nosotros los vamos a defender políticamente, nosotros estaríamos obrando consecuentemente al aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Cubillo. Pero cuando hace dos años el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros sostuvimos, respecto del caso de la ministra Castillo, que tenían que acreditarse infracciones legales de carácter grave para destituir a la ministra, que la acusación constitucional era el último instrumento, el más extremo de nuestro ordenamiento jurídico, que antes tenía que haber comisiones investigadoras, que antes tenía que haber otros mecanismos de fiscalización, como la interpelación, ese argumento estaría bien. Pero cuando nosotros sostuvimos exactamente lo contrario y dijimos que los argumentos tenían que ser jurídicos, no podemos decir, ahora que nosotros queremos destituir a una ministra, a nos que fíjese que los argumentos jurídicos hay que dejarlos de lado, porque lo que prima acá es lo político. No, este es un juicio jurídico político, donde hay que acreditar infracciones a la ley para proceder a la destitución de una ministra de Estado. Por eso yo estoy muy tranquilo, no quiero con esto ser soberbio, no quiero darle lecciones a nadie, pero cuando a mí me atacan por haber sido inconsecuente políticamente, yo tengo que recordar lo que argumentamos respecto a acusaciones constitucionales similares en contra de los ministros nuestros. ¿Cómo está el escenario hoy día dentro de la oposición, diputado? Yo creo que nos ha faltado entender por qué perdimos en segunda vuelta. Yo creo que no hemos entendido que hay cientos de miles de chilenos que a lo mejor nos están mirando, que votaron por Elwin, por Frey, por Lagos y por Bachelet y que en segunda vuelta de la última elección presidencial cruzaron el río y no votaron por el candidato a nuestro sector que era Alejandro Guillén. ¿Por qué? Porque hemos descuidado los sectores medios, porque hemos descuidado una virtud que valoran los chilenos, que es la virtud de los acuerdos, la virtud de la moderación, de cuidar las instituciones republicanas, cuidar las instituciones que nos establece el Estado de Derecho y por supuesto reformarlas. Yo estoy liderando en la Comisión de Constitución que presido la reforma al Tribunal Constitucional porque quiero que efectivamente las reglas de la mayoría democrática en el Congreso Nacional como pasó en la ley de aborto en tres causales o pasó en la reforma laboral o pasó en la ley que fortalecía los derechos del consumidor finalmente no queda en nada cuando pasan los proyectos una vez aprobados por el Tribunal Constitucional pero para eso está la reforma constitucional o sea cambiamos las instituciones pero nosotros tenemos dos mandatos Alejandra cuando asumimos el mandato que nos dan nuestros electores pero también el mandato que nos da la Constitución y la ley que nosotros juramos respetar y yo tengo que respetar esos dos mandatos diputados justamente por ejemplo usted mismo mencionaba recientemente esta conexión entre la política y la ciudadanía y es uno de los temas que también ha quedado en evidencia estos días que varios parlamentarios han planteado pero por ejemplo teníamos que la encuesta de criterio que se publicó hace muy pocos días planteaba que un 44% de las personas que sabían de la acusación constitucional estaban a favor de la acusación entonces siente que a lo mejor la oposición se perdió ahí la oportunidad de representar el sentir ¿y cuánto manifestaban estar en contra? porque ese es el tema entre un 49% o sea estaba así estaba bien claro pero había una mayoría considerable que también es que lo que pasa es que es súper importante que nosotros le expliquemos a la gente por lo mismo que no estábamos votando si estábamos de acuerdo con la gestión de la ministra de educación yo no estoy de acuerdo con la gestión de la ministra de educación y ahí esa batalla a su juicio se da entonces en la votación de las leyes pero para eso están los proyectos de ley pero mira para eso estaba la votación del proyecto de admisión justa si a mí me hubieran dicho oye tú no puedes votar a favor del proyecto de admisión justa porque permite que los colegios vuelvan a terminar tienen toda la razón pero yo voté en contra de ese proyecto de ley acá estamos hablando de una cosa distinta si ella infringió la ley y la constitución y en eso a nosotros falta hacer también pedagogía política volver a discutir en base a argumentos la agresividad que yo he visto en redes sociales es una cosa impresionante estos días y también muchas manifestaciones de apoyo yo mandé una reflexión en redes sociales en twitter tengo más de 2000 likes que nunca había recibido tanto muestras de apoyo de gente profesional incluso de profesores de gente que está por sobre la contingencia política a veces yo creo que nosotros estamos Alejandra en un micro clima político tan alejado de lo que quiere la gente yo invito a todos los que se han llenado la boca hablando de educación pública estos días a que pongan los recursos donde ponemos las palabras ahora estamos discutiendo la ley de presupuesto pongamos los recursos en fortalecer la educación pública en mejorar la infraestructura de los colegios públicos lo propusimos nosotros la bancada de diputados de la democracia cristiana del gobierno anterior nosotros le dijimos al ministro Isaguirre perfecto vamos a aprobar la ley de inclusión que le entregaba los mismos recursos a los colegios públicos municipales en ese entonces y a los colegios particulares subvencionados pero hagamos una agenda de fortalecimiento de la educación pública me acuerdo cuando una vez estábamos en una reunión en la moneda y Carlos Monte el senador dijo ¿saben qué? hagamos un gesto en favor de la educación pública entreguémosle un computador a todos los niños que están en los colegios municipales y el ministro de Hacienda de la época no va a decir quién era creo que era Alberto Arena dijo no, no hay recursos para eso entonces bueno pongamos los recursos ahí donde ponemos las palabras diputado ¿cree que falló también tal vez algunos personales de oposición en querer hacer un test de unidad con esta acusación constitucional dentro del sector? cometieron un error lo dijo hoy día Francisco Guanchumilla lo dijo José Antonio Veragallo que uno de los más prestigiosos ex ministros y ex senador del Partido Socialista el primer presidente de la Cámara y diputados en democracia cometieron un error porque la unidad de la oposición tiene que darse en base a propuestas y en los temas que le interesan a la ciudadanía ¿cómo vamos a fortalecer la educación pública? ¿y por qué le ha costado tanto a la oposición? podemos hacer cargo de la emergencia climática de las casas hídricas que tiene por ejemplo la región de Coquimbo que estamos sufriendo un 80% de déficit de precipitaciones pero en vez de eso creemos que la unidad de la oposición se logra votando a una ministra independientemente de los argumentos jurídicos que podamos sostener en una acusación constitucional para votar a una ministra ¿y cómo van a recuperar como oposición las confianzas? nosotros como democracia cristiana y lo dijo el presidente Fuad Chaín vamos a seguir haciendo una oposición propositiva fiscalizadora vamos a fiscalizar cuando hay que fiscalizar pero vamos a proponer soluciones y por eso por ejemplo en materia de reforma tributaria levantamos propuestas a favor de las pymes de los adultos mayores para que todos los adultos mayores que tienen ingresos hasta 700 mil pesos no paguen contribuciones por sus casas porque algunos las tienen que vender hablándole a las regiones para que parte de lo que se obtenga en los proyectos de inversión quede en beneficio en las regiones esos son los temas que le interesan a la gente el tema de pensiones que debería ser la primera segunda y tercera prioridad si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la reforma tributaria perdón en la reforma previsional ante el 31 de diciembre Alejandra no vamos a lograr que se reajusten las pensiones como queremos el primero de enero ¿y cómo se atienden los puentes con el resto de los partidos de la oposición? porque se me está hablando claro de su partido que es la democracia cristiana pero con el Frente Amplio sí pero dentro de la oposición hay gente muy valiosa también en el Frente Amplio hay diputados que son muy valiosos que hacen propuestas en el PPD yo veo senadores como Ricardo Lagos Weber en el Partido Socialista como José Miguel Sur sacarlo en monte que hacen propuestas que proponen temas y con ellos yo creo que es fácil entenderse lo dijo Oscar Landerreche también destacado economista del Partido Socialista o sea hablemos de las propuestas que a la ciudadanía le interesa ¿por qué este gobierno lo está haciendo mal? ¿por qué nosotros lo podemos hacer mejor? ¿y qué es lo que hay que hacer para hacerlo mejor? pero recurrir a una herramienta de la acusación constitucional cuando ni siquiera interpelamos a esta ministra cuando ni siquiera hemos llevado a cabo comisiones investigadoras incluso en la acusación constitucional contra Harold Bayer que fue muy polémica yo quiero recordar que hubo dos comisiones investigadoras en que la Cámara de Diputados se pronunció respecto de la situación del lucro en instituciones de educación superior o sea se recurrió a la acusación constitucional con toda la polémica que fue después de haber agotado todos los medios de fiscalización acá no ocurrió eso ¿y usted siente que la herramienta está agotada la de la acusación constitucional con el escenario que se vivió esta semana? no, yo creo que es una herramienta muy válida cuando hay infracción a la constitución y a las leyes de carácter grave y que el parlamento tenga como contrapeso esa facultad pero para los casos que la constitución establece no estoy de acuerdo con la interpretación de Francisco Zúñiga que es un destacado constitucionalista ligado al Partido Socialista que acá dijo mira la acusación constitucional ha mutado ha habido una mutación desde lo jurídico a lo político la mutación no es una institución que esté en la constitución no es que la tesis de la mutación yo prefiero hacerla en la constitución cambiemos la constitución pero no modifiquemos la interpretación de la constitución en lo que a nosotros nos conviene y después cuando seamos gobierno y acusan a uno de los nuestros como a la Carmen Castillo vamos a decir a no pues señor su argumentación tiene que ser jurídica cuando antes dijimos que era política no pues tenemos que ser consistentes en la vida respecto a lo que nos favorece a nosotros a nuestros gobiernos pero también en lo que puede favorecer como reglas procesales al adversario político en este caso el gobierno del presidente Piñera del cual nosotros vamos a seguir siendo oposición que eso a la gente no le quepa duda pero tampoco que la gente le quepa ninguna duda que cuando tengamos que llegar a acuerdos en beneficio de los chilenos como lo hicimos en materia de infancia por ejemplo para que el abuso sexual a los niños sea imprescriptible lo vamos a hacer sin ninguna duda porque la gente también espera que nos pongamos de acuerdo en los temas que le importan muchas gracias diputada por acompañarnos en este letén vivo y también a todos ustedes por seguir esta transmisión que apareció no solamente en tu sitio web sino también en nuestras redes sociales y ahora los dejamos invitados a que revisen todos los temas que está marcando la jornada en el sitio web de la tercera y los otros sitios asociados que esté muy bien chau 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 chau